Ve, güey, sí, sí, construye. Güey, enemigo. ¿Dónde? Ya la vi. Arriba, ¿no? No, está adentro de aquí. Iba a abrir la puerta y se le cerró, güey. Ah, me puso esta madre, güey. Ah. No, tarana. Ah, no mames, se me acabaron las balas, güey. Güey, se fue a la ching, no mames. Sí, güey, trae huevo, güey. Pinche vato puto, güey. Allá va. Me cagano, se construyen. Güey. ¿Te lo chingaste? Güey, güey.